Esta es la segunda vez que grabo este video, ya que hace un momento acabé de realizarlo pero no quedé en cuenta que no tenía el micrófono conectado Además hace muchos días no subo videos debido a que tengo la garganta afectada, pero ese no es el tema realmente de este video Ya que ustedes no entraron a que les hable un poco en mi vida, el día de hoy vamos a hablar sobre el Xiaomi Mi Mix 4 Un teléfono bastante peculiar por varias razones, una de ellas es principalmente su cámara frontal Ya que como pueden ver en las imágenes este dispositivo no la muestra, llama mucho la atención ver como la tecnología avanza y las empresas buscan cada vez aumentar el tamaño de su pantalla útil Y este es el caso particular del Xiaomi Mi Mix 4 o Mi Mix 4, ya que este dispositivo como pueden observar tiene su cámara frontal escondida o invisible Esto nos ha dejado muchos sorprendidos, ya que la primera vez que Xiaomi trata de hacer pantallas de este tipo No solo con ellos se conformaron, ya que este es un dispositivo de gama alta premium Contamos con una pantalla AMOLED, aparte con el procesador Snapdragon 888 Plus que nos da más de 830.000 puntos de AnTuTu Su cámara trasera es una cámara de 112 megapíxeles y su cámara frontal es una cámara de 20 megapíxeles Además contamos con memoria RAM de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento En todos los aspectos este dispositivo es de un gama alta premium El único inconveniente de este teléfono es que no es tan popular por este lado del charco ya que solamente se comercializa en China Y ahí está la razón de por qué no se conoce mucho por estos lados Realmente creo que es una falla de Xiaomi ya que si lo hubieran comercializado seguramente globalmente Este teléfono hubiera llamado mucho la atención principalmente por su pantalla y por tener la cámara frontal oculta Me gustaría que me dijeras en los comentarios que opinas sobre este tipo de dispositivos Si te gustó el video te agradecería muchísimo que me apoyes con un me gusta y que te suscribas a este canal Ya que eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido Sin nada más que decir nos vemos pronto en un nuevo video Recuerda que eres bienvenido a este tu hogar tecnológico Ya que no te obliga a decir te daré tu hogar